¿Cuáles son las propuestas de Yolanda Díaz? Estas son las cuatro grandes reformas económicas que propone sumar. Número 1. Reforma fiscal. Esto pasa por establecer un impuesto permanente a las grandes fortunas, reformar el impuesto de sociedades y aumentar la progresividad del IRPF para que quien más tenga, más pague. Quien más tiene, más debe de contribuir a nuestro país. Número 2. Reforma empresarial. El objetivo es que los trabajadores tengan mayor participación en las empresas para poder abordar, entre otras cuestiones, sus condiciones laborales. Número 3. Y relacionada con la anterior, reequilibrar el poder entre trabajadores y empresarios para que no baje el poder adquisitivo de las familias mientras los márgenes de beneficios empresariales no paran de subir. Número 4. Consejo de la productividad. Este organismo estaría formado por empresas, sindicatos o administraciones públicas. La intención es apaciguar la baja productividad española y fomentar el crecimiento y la generación de riqueza. Estas propuestas son anunciadas al mismo tiempo que se conoce la cabeza económica de Sumar. Martín Urriza, director económico de Comisiones Obreras.